10 razones por las que casi nada puede detener al cazaportivo F-35 En conjunto, estos 10 indicadores respaldan la evaluación del difunto senador John McCain de que el F-35 está destinado a ser el mejor avión de combate de la historia. En el año 2001, se adjudicó el contrato de desarrollo del caza F-35 a un equipo de la industria liderada por Lockheed Martin. Llamado Hoyne Strike Fighter, en ese momento era un proyecto improbable, una familia de aviones tácticos que podía hacer todo por todos en el proceso reemplazando a la mayor parte de la flota de combate de la Guerra Fría de Estados Unidos. Hoy ese proyecto se ha hecho realidad. Ahora designado F-35, el caza realmente puede ejecutar todas las misiones para las que fue concebido para la Fuerza Aérea, la Armada y el Cuerpo de Marines, sin mencionar la creciente fraternidad de usuarios en naciones aliadas. Sin embargo, a pesar de la entrega de más de 600 F-35, sigue habiendo una comunidad de escépticos dispuestos a aprovechar cualquier indicio de que el programa pueda tener fallas. Eso tiene menos que ver con la actuación de los combatientes que con la escala del programa, el secretismo de algunas funciones y la forma en que la cultura popular considera el gasto en armas. Entonces, por el bien de aquellos que desean una explicación simple de lo que ha logrado el programa, aquí hay 10 señales inequívocas de que el caza F-35 es un éxito. En conjunto, estos 10 indicadores respaldan la evaluación del difunto senador John McKay de que el F-35 está destinado a ser el mejor avión de combate de la historia. Número 1. El caza F-35 es el caza más sobreviviente del mundo. Las tres variantes del F-35 han cumplido sus objetivos de diseño de sigilo. Lo que eso significa, en términos simples, es que no pueden ser rastreados ni atacados por el radar enemigo. Además, el calor de sus motores está enmascarado para frustrar los misiles buscadores de calor, cuando estas características de baja observación se combinan con la conciencia situacional única que ofrecen los pilotos a través de la fusión de sensores. Es fácil ver por qué los F-35, que participan en ejercicios militares, suelen derrotar a 20 o más cazas adversarios por cada F-35 que se pierde. El caza F-22 de la Fuerza Aérea se puede sobrevivir de manera similar, pero algunas facetas del diseño del F-35 son más sigilosas. Número 2. El F-35 es el caza más versátil del mundo. El F-35 fue diseñado como una familia de cazas que comparten tecnología común. La variante de la Fuerza Aérea es varias veces más capaz que el avión táctico que reemplaza en el combate aire-aire, ataques aire-tierra, supresión de las defensas aéreas enemigas y recolección de reconocimiento. La variante Marine agrega a estas características la capacidad de aterrizar y despegar verticalmente, al tiempo que proporciona un apoyo aéreo cercano a las fuerzas terrestres. La variante de la Armada puede transportar grandes cargas de bombas a mayores distancias que los aviones tradicionales, casi 700 millas, sin reabastecimiento aéreo. Las tres variantes albergan sistemas avanzados de guerra electrónica y otra tecnología adecuada para participar en operaciones de información. Número 3. El F-35 es el caza más letal del mundo. La capacidad de supervivencia y versatilidad permiten al F-35 luchar contra los adversarios de una manera que ningún predecesor podría hacerlo. En combinación con la conectividad que ofrece una red digital segura, el F-35 puede realizar ataques cinéticos y no cinéticos con un efecto mucho mayor que otros aviones tácticos. Se pueden transportar más de 5.000 libras de municiones internamente mientras se maximiza el sigilo o, si las circunstancias lo exigen, el caza también puede transportar cargas externas para un total de 22.000 libras de municiones. De cualquier manera, un F-35 puede destruir con precisión múltiples objetivos en un solo vuelo y al mismo tiempo incurrir en un riesgo mucho menor que los cazas tradicionales. Número 4. El F-35 está siendo comprado por una docena de aliados. Desde sus inicios, el desarrollo del caza F-35 fue compartido por tres servicios militares estadounidenses, con aliados como Australia, Italia y Reino Unido. Como resultado, tiene una base de apoyo industrial en expansión en todo el mundo. En los últimos años se han sumado al programa aliados en el extranjero adicionales, incluidos Israel, Japón, Singapur y Corea del Sur. Hoy, una docena de aliados de Estados Unidos se han comprometido con el programa con más probabilidades de unirse, lo que brinda un claro voto de confianza en el precio y el rendimiento de la familia F-35. La participación aliada asegura que las fuerzas que participen en una futura guerra de coalición compartirán capacidades similares, simplificando la ejecución de los planes de guerra. Número 5. El F-35 está operativo con nueve naciones y diez servicios. La participación de los aliados en el programa F-35 de hoy no solo se basa en la promesa futura de un caza polivalente de quinta generación. Cientos de F-35, incluidas las variantes de la Fuerza Aérea, la Armada y la Marina, están realmente operativos en todo el mundo. Seis fuerzas aéreas han llevado a cabo misiones similares, como el ataque israelí contra objetivos iraníes en Siria, durante el cual, como se predijo, el F-35 pasó desapercibido. Por lo tanto, el F-35 está reemplazando constantemente a los cazas heredados en cuatro continentes, reforzando el dominio aéreo global tan crucial para los planes de guerra de Estados Unidos y sus aliados. Número 6. El F-35 se mejora continuamente. La tecnología del F-35 se actualiza con frecuencia a medida que aparecen nuevas amenazas y se dispone de nueva tecnología. El lote de producción número 15 contará con nuevos sensores, pantallas y aperturas diseñadas para mantener la aeronave a la vanguardia del rendimiento. Se están agregando 11 nuevas capacidades al paquete de guerra electrónica, capacidades que no eran factibles o no eran asequibles cuando comenzó el programa. Número 7. El F-35 está dando forma al diseño de otros aviones. A medida que pobla gradualmente las fuerzas aéreas del mundo, el F-35 se está convirtiendo en el estándar global para el poder aéreo táctico. Rivales como China y Rusia buscan igualar sus capacidades sin las cuales no pueden esperar ganar guerras futuras. En los Estados Unidos, varios sistemas clave en el F-35 se están adaptando para su uso en el futuro bombardero B-21 de la Fuerza Aérea, incluidos los motores F-135 del caza y su suite de guerra electrónica excepcionalmente ágil. Número 8. El F-35 se está volviendo mucho más barato de construir. El costo de construir el caza ha disminuido con cada lote de producción sucesivo, generalmente a un ritmo más rápido de lo que predijeron los estimadores del gobierno. Las tres variantes vieron caer los costos de producción por avión en más del 12% en el primer y el último lote financiado durante la administración Trump. A 78 millones por caza, la variante más común del F-35 hoy en día le cuesta al gobierno mucho menos que el precio de lista de un Boeing 737. Número 9. El F-35 se está volviendo mucho más barato de operar. El costo por hora de vuelo de operar un Air Force F-35 cayó un 23% durante los años de Trump. Los datos son difíciles de interpretar porque el gobierno normalmente los informe en años base de 2012 en lugar de en dólares corrientes. Número 10. El F-35 es la piedra angular de los planes futuros de la Fuerza Aérea. Se espera que la Fuerza Aérea absorba el 70% de la producción nacional del F-35. Eso será suficiente para reemplazar todos sus F-16 de la Guerra Fría. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos continuará experimentando con otros conceptos, pero hay pocas dudas de que el F-35 es fundamental para mantener el dominio aéreo global de Estados Unidos.